Para la justicia venezolana, Leopoldo López es culpable. Así lo deliberó la jueza Susana Barreiros, tras un receso más largo de lo previsto, y con una condena máxima de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, para los delitos imputados, incitación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Que estamos fuertes, que estamos con el pueblo de Venezuela, que después de esta condena injusta, seguimos luchando con más fuerza contra este dictadura. ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! Para la corte López fue el instigador de las muertes y daños materiales que dejaron las marchas contra Nicolás Maduro el 12 de febrero de 2014. En ellas la polarización política de Venezuela conoció su punto de quiebre, el mismo que amenazó con replicarse horas antes del veredicto. ¡Liberen a Leopoldo! ¡Liberen a Leopoldo! El contrapunto de los simpatizantes de Leopoldo López y de régimen chavista frente al Palacio de Justicia, dejó rápidamente el paso a la violencia. ¡Liberen a Leopoldo! Con palos, piedras y botellas. Varios manifestantes resultaron heridos y un activista opositor murió tras sufrir un infarto durante las trifulcas. ¡Gracias! Gracias.